Dice, halla el valor de A y B para que la función, estos son de los guayos AX cubo más 3X cuadrado menos 5X más B pase por el punto, 1 menos 3 y tenga un punto de inflexión en X igual a menos 1 ¿Cómo? 3 no, 2 hay dos condiciones, dos incógnitas, dos ecuaciones Venga, aquí quiere decir que pasa por el 1 menos 3 Enlighten me ¿Eh? X es 1 y menos 3 Que X vale 1 Cuando X vale 1, Y vale menos 3 Que Y es lo mismo que decir que F de X O F de 1 O sea que, esto vale menos 3 Cuando X vale 1 Por donde pone Y pongo menos 3 Y donde pone X pongo 1 Yo no me conozco la cabeza, ¿eh? Y de ahí me sale una ecuación preciosa La voy a poner bonita Voy a pasar el 3 para acá como menos 3 Y el menos 5 como 5 Y me queda que Menos 1 igual a la más B Y el otro ¿Qué significa que tiene un punto de inflexión? Hay que hacer la segunda derivada En los puntos de inflexión ¿Cuánto va en la segunda derivada? Segunda derivada de menos 1 es 0 Eso es un bit de información No es más Un bit Un catch Un trocito de información En el punto de inflexión La segunda derivada es 0 Y al fin y al cabo No son tantos bits de información Yo con 100 bits Con 100, 100 es mucho Con 50 bits de información Me cargo yo las matemáticas La derivada es 0 No sé qué Y luego voy a aplicarla Entonces Hago la primera derivada Que sería 3AX cuadrado Más 6X menos 5 Y hago la segunda derivada 6AX más 6 Y lo que me está diciendo Es que F segunda De Menos 1 Es 0 Es decir Que esto vale 0 Cuando X vale menos 1 Me queda 0 igual A menos 6A más 6 Y de aquí sale Que A vale 1 Ya está A vale 1 Y si menos 1 Igual a A más B Me queda Menos 1 Igual a 1 más B B igual a menos 2 Pim pam A a Salesforce A 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 chercher